Mi gente, cuando hablamos de entusiasmo, energía, entrega, juventud, tenemos un candidato en mente en la circunscripción 1 de la diáspora dominicana de los Estados Unidos, mi hermanito pequeño, porque mucho más joven que yo, Frank Fernández, que ha hecho un trabajo maravilloso, ha sido un representante digno de este proyecto en la ciudad de Nueva York y zonas aledañas, ha trabajado demostrando su capacidad incansable de lucha y queremos gente nueva, gente fresca, gente que no hayan participado en los estamentos de la política porque van a marcar la diferencia con la pulcritud, con la transparencia, con la dignidad que nosotros necesitamos en ese congreso de la República Dominicana. Frank Fernández va a representar la juventud de Nueva York, va a representar la juventud dominicana de toda la circunscripción 1 y nos va a llevar donde nosotros queremos estar, voto a voto, paso a paso, marcando la diferencia, no simplemente levantando la mano, sino disponiendo lo mejor de lo mejor para su país. Frank Fernández está comprometido con su patria y ha demostrado ese espíritu de nacionalismo. Recuerden este próximo domingo 5 de julio votar masivamente por cara joven, cara fresca, cara limpia de todas ataduras. Frank Fernández para el Congreso, diputado de Ultramar en la circunscripción 1. Frank Fernández, recuerden eso, voten 26 en el próximo domingo 5 de julio para juntos llevar la gente al Palacio y al Congreso Nacional que nos van a representar dignamente. Todos unidos, todo por la patria.